Hola, yo soy Reinaldo de Beisland y el día de hoy estaremos hablando del voleibol, un deporte que crece a pasos agigantados y se convierte en una divertida y competitiva opción para muchos jóvenes en Antioquia. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y seguirnos en Instagram. ¿Qué te parece el voleibol? ¿Qué piensas de esta disciplina? ¿Cómo lo ves en cuanto, por ejemplo, a otros deportes en la región? ¿Crees que está creciendo mucho? Sí, claro, el deporte, el voleibol, de hecho ha sido un deporte que ha crecido mucho últimamente y me parece maravilloso, o sea, es que es un deporte que ayuda mucho al crecimiento de las deportistas, de las niñas y más si se practica desde tan pequeñas. Sí, efectivamente, y creciendo bastante, y eso se ve reflejado en los barrios. Usted se va para cualquier barrio a una placa deportiva y encuentra en un grupo entrenando voleibol, pero un grupo grandísimo, donde los docentes incluso tienen opción de escoger los mejores para participar en este tipo de competencias. Ya los padres han mirado otros horizontes para ver otros deportes y el voleibol es uno de ellos, ha cogido mucho auge últimamente. ¿Cómo crees que el voleibol ha cambiado o ha afectado de manera positiva la vida de tu hija? Muchísimo. Lo que pasa es que es un deporte que le enseña muchísimo, porque es un deporte en conjunto, entonces aprenden a la frustración, aprenden a trabajar en equipo, la parte de la socialización es supremamente importante. Realmente todo ha sido muy positivo, el voleibol me parece que es el deporte número uno y en este momento hay una fiebre en Antioquia impresionante, o sea, sé que los clubes en este momento están cerrando inscripciones porque no dan abasto las niñas de esa edad que todas quieren entrar a jugar voleibol y me parece excelente. ¿Qué es lo más importante de practicar una actividad en conjunto? De pronto la disciplina, la socialización, ¿qué opinas, qué piensas? En conjunto, me parece que es muy importante, y más cuando son desde tan chiquitas, porque les ayuda a empezar a relacionarse con las personas, a saber que hay que respetar las diferencias y que eso antes las puede ayudar a crecer más. Como representante, ¿cuál es el mayor reto de tener un hijo que está jugando un deporte de manera competitiva, que quiere ya participar en torneos? Entonces, el mayor reto diría yo que es el acompañamiento, porque no solo los entrenamientos, sino los partidos amistosos, los partidos de competencia, para eso hay que contar con tiempo, con dinero, y eso es como el mayor reto. No, realmente lo que es deporte, todo el apoyo, todo el acompañamiento, y más que vivimos con un club muy bueno, entonces ellas han creado una familia, y realmente tener los hijos en esa edad complicada que es la adolescencia, porque digamos que están entre los 12, 13 años, y que prefieran estar en la calle, venir a un escenario deportivo es una felicidad, entonces aquí quemamos toda la adrenalina, los papás somos todos amigos, es una familia, realmente el voleibol es ya como un estilo de vida. La afortunadamente, mi esposa y yo, o sea, cuando yo no puedo, ella la acompañe, pues la idea es estar pues con ella 100% para apoyarla, y que ella le dé hasta donde más pueda. ¿Piensas que es muy importante el deporte en las edades de desarrollo de las personas? Sí, claro, porque es que usted sabe que vivimos en un mundo de muchas tentaciones, de muchas cosas que el deporte de pronto las aparta de esas cosas. ¿Cuál sería pues como tu mensaje para de pronto otros niños o representantes que apoyen el deporte? Sí, me parece importantísimo, pero yo pienso que este mensaje es más para los papás, porque los niños cuando están tan pequeños apenas están descubriendo que les gusta, entonces nosotros como papás tenemos que ir, acompañarlos y ayudarles un poquito hasta que ellos van descubriendo el deporte que es, pero no desistamos con eso, porque ellos hoy les gustó una cosa, ya mañana quieren otra, pero llegan a una edad más o menos los 8 o los 9 años, donde ya se empiezan a definir en el deporte que quieren. Entonces nosotros como papás jugamos un papel muy importante, que es apoyarlos, acompañarlos y estar ahí con ellos, y ayudarles a que unos días se pierda, otros días se gana, pero es el venir, compartir y hacer unas actividades donde realmente salen muy felices. El mensaje es que los pelados principalmente acogen la disciplina, el pelado que le gusta el deporte se vuelve puntual, se vuelve juicioso, se vuelve responsable y eso a uno como papá lo llena mucho. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y seguirnos en Instagram. Déjame saber en los comentarios si te gusta el voleibol o cuál es tu deporte favorito. Hasta la próxima.